Si se escuchó compadre, se escuchó bien, ¿verdad? Claro que sí, queremos saber si tenemos paisanos, paisanos de Guanajuato A todos compadre, a toda la gente de Michoacán, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, Colima, Veracruz A toda la gente de Oaxaca también, Guerrero, Estado de México, a todos los chilangos que nos acompañan esta noche compadre A toda esa gente que está cumpliendo años esta tarde, somos sus amigos de Proyecto X Estamos acá arreglando un problemita técnico por acá, por este lado Vamos a continuar Y dice más o menos Que se vea la segunda, mi hijo Para todas las angelitas y las garguitas, mamacita Eres una niña angelical en el gozo de los ojos No me pudiste mirar, así me encalentaste Pero con tus ojos y los cabezas, dulces como la piel Y el aroma de tu piel me cativaste Cuando de la mano te tomé Te lo juro por las ganas de besar antes de querer Y tu voz se quedaba, me fascinaste Y también estuvimos a solas Y perdimos conmigo también la ropa Y salimos conmigo bien en querida Vengamos conmigo bien en querida Angelita y bien en querida Y prepárate mamacita Y aquí, puro proyecto X Y venimos conmigo bien en mamacita Tú eres una niña angelical en el gozo de los ojos No me pudiste mirar, así me encalentaste Con tus ojitos cabezas, dulces como la piel Y el aroma de tu piel me cativaste Cuando de la mano te tomé Te lo juro con las ganas de besar antes de querer Te lo negaste La mano te temblaba Te notaba en ti verá Y tu voz se quebraba Me fascinaste Cuando al fin estuvimos a solas Perdimos control también la ropa Suena voz por una noche en el grita Me acabó los dos pies o no hay medios La angelita y mi diablita Cuando al fin estuvimos a solas Perdimos control también la ropa Suena voz por una noche en el grita Me acabó los dos pies o no hay medios La angelita y mi diablita Y seguimos